Un total de 36 jóvenes forman el seleccionado nacional que entrena cada semana de cara al campeonato sudamericano de softball femenino sub 15, certamen organizado por la federación peruana de este deporte que se llevará a cabo del 5 al 11 de octubre próximo en el campo del colegio 2 de mayo ubicado en chincha la nómina agrupa jugadoras entre los 13 y 15 años de cuatro clubes limeños siendo estos lima softball a elu gigantes y simón bolívar a este listado se sumarán dos refuerzos provenientes de eeuu todas bajo la dirección técnica del formador cubano luis garcía rodríguez el seleccionado peruano competirá en el torneo sudamericano con dos equipos divididos por colores el rojo con 17 y el blanco con 19 seleccionadas ambos representativos tendrán su primera gran prueba de nivel internacional ya que enfrentarán a los combinados de brasil colombia ecuador bolivia y venezuela faltando por confirmar la presencia de aruba panamá y argentina el seleccionado nacional femenino entrena de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche en el campo del club a elu en pueblo libre y los sábados de 1 y media a 4 de la tarde en el colegio primero de mayo ubicado en san miguel y y y y y y